Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. En el capítulo de hoy voy a continuar con el análisis que empecé ayer de la Escuela de Cine en 10 Minutos de Robert Rodríguez. Ayer nos quedamos en la parte del guión en la que comentaba que lo mejor antes de empezar a escribir el guión es tener claro qué equipo tenemos, tanto a nivel material como equipo humano, y de saber también muy importante cuáles son nuestros conocimientos. De esta manera, si tenemos claro cuál es tanto el equipamiento como el personal como nuestros conocimientos, podremos hacer una historia que luego se pueda llevar a imagen, se pueda rodar, se pueda montar, y luego ya pues con ese material o bien lo distribuimos a través de internet o lo llevamos a festivales o bueno, hacemos lo que sea. El siguiente punto que toca Robert Rodríguez es sobre cómo visualizar una película y explica que podéis visualizar vuestra película y dibujarla, pero lo que deberéis hacer es poner vuestra cabeza en blanco y ver vuestra película. Cerrad los ojos y quedados allí. Este es otro de los trucos que cuando lo leí empecé a aplicarlo y la verdad que también me ha ayudado muchísimo, ya que el hecho de imaginarte en tu cabeza toda la película, los planos, el ritmo, dónde debería ir la música, dónde deberíamos meter un chiste porque se nos está haciendo pesado la historia, dónde hay que darle más ritmo, dónde tiene que ser un poquito más lenta porque el ritmo es excesivo. Cuando la tenemos totalmente ideada en nuestra cabeza, luego llevarlo al storyboard dibujado o al guión escrito, ya hemos hecho gran parte del trabajo. Además, Robert Rodríguez juega con esa ventaja que comentaba de Quentin Tarantino cuando hablaba de la construcción del personaje de Daisy Domeroth, que es Robert Rodríguez muchas veces, en muchas películas, es el director, es el guionista, es el productor e incluso hace otros roles, como director de fotografía o montador. Claro, esto te permite que si tú sabes que lo que estás escribiendo luego lo vas a producir y encima lo vas a dirigir, ya piensas en todo ese proceso. Y las discusiones que luego se dan siempre entre productor, guionista y director, te las evitas, aunque realmente las dudas las tienes tú, pero claro, al final no acabas discutiendo contigo mismo, sino que dudas, piensas, analizas y te das cuenta de dónde falla cada cosa o dónde tienes realmente algo potencialmente bueno y lo desarrollas desde esos tres puntos de vista. Lo escribes, pero además sabes que es porque eres el productor y sabes que además vas a poder llevarlo a cabo porque vas a dirigirlo. Cuando pasa a la parte del equipamiento, realmente se queda bastante obsoleto esto respecto a la actualidad. No sé exactamente cuándo dio esta charla, pero si el mariachi es de 1992 y este libro sale a la luz, por lo menos la edición española, en 1996, podemos intuir que esta charla la impartiría pues alrededor de 1993, 1994. Habla de cintas de película de 16 milímetros. A día de hoy esto es una locura. Es ridículo grabar en cinta. De hecho, él también lo dice, que es ridículo que hay que trabajar con vídeo. Sobre todo si estamos hablando de bajo presupuesto y estamos hablando de internet, tenemos cámaras por unos precios realmente irrisorios, por menos de 100 euros tenemos cámaras de aventura. O podemos incluso utilizar el móvil. A mí me gustan más las cámaras por una sencilla razón. Las cámaras actuales pesan tan poco que podemos construir un montón de ayudas a esa cámara de una manera muy sencilla. Robert Rodríguez habla de que los trípodes son pesados y entonces cuando una cámara se pone en el trípode se queda allí y la película se vuelve pesada porque se fija y se ancla la cámara y al fijarse y anclarse la cámara también la película. Ahora con una cámara pequeñita tipo las cámaras de aventuras y un stick que cuesta. En total podemos conseguir el stick y la cámara incluso por menos de 100 euros. Pero es que además podemos hacer carriles de una manera muy sencilla. Yo hago un truquillo que cuento ahora. Todos tenemos de cuando éramos niños coches teledirigidos. O si no los tenemos seguro que tenemos un primo, un sobrino, un hijo, alguien que tiene algún coche teledirigido. Y además con lo bueno que tiene que a determinada edad los niños dejan de jugar con unos juguetes porque ellos se consideran que se hacen mayores. Entonces digamos que aparcan los juguetes de niño y ya empiezan a jugar con otros juegos. Entonces siempre hay coches teledirigidos a nuestro alcance que el propietario, que el niño dueño de ese coche no lo utiliza. Entonces lo podemos acoplar encima. Además todas las cámaras tienen un... tienen el agujero de sujetar al trípode que es estándar. Entonces es muy fácil el hacer un adaptador para colocarlo en el coche. O en el trenecito. Tenemos un tren en miniatura y además las propias vías del tren ya nos hace de carriles para que el movimiento sea en la misma recta. Entonces podemos hacer movimientos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o con mayor flexibilidad si lo hacemos con el coche y mayor flexibilidad todavía si grabamos con la cámara sujeta a un stick. Entonces nos da una viveza. Cuanto más movimiento haya de cámara más viveza da la narración. Ya no hace falta comprar cámaras tan costosas como hablaba Robert Rodríguez a no ser que vayamos a hacer un trabajo específico que se vaya a proyectar por ejemplo en salas de cine pero si lo que queremos es para internet nos vale con esas cámaras. Ni hace falta también como comentaba Robert Rodríguez utilizar, porque habla de un truco que es coger una silla de ruedas. Ya no hace falta eso. Otro truco que os voy a comentar. A mí desde niño siempre me ha encantado desmontar aparatos que no funcionan. Y hay un aparato que me encanta que son las impresoras. Más las impresoras como el coste de la tinta a veces supera al coste de la propia impresora pues mucha gente se quita impresoras. Sin embargo los motores dan una precisión enorme al ser paso a paso y como tienen esa precisión para poder dibujar las letras o imprimir los dibujos nos permite jugar o bien para girar la cámara o simplemente utilizar el eje X igual que cuando escupe el papel y como digo con muchísima precisión. Entonces como estas cámaras pesan tan poco lo podemos mover con el motorcito de la impresora y podemos hacer unos movimientos de cámara con un movimiento uniforme, el paneo que tenga una velocidad uniforme, a un precio absolutamente ridículo. Una plaquita de arduino si lo queremos hacer programado y con absoluta precisión. El motor que como digo si es de una impresora que alguien se ha quitado no nos ha costado nada y luego sí horas de trabajo que a su vez son horas de aprendizaje. Entonces bueno son horas que más que trabajar es disfrutar. Donde hace especial hincapié Robert Rodríguez y aquí yo también le doy la razón es en el uso del fotómetro. Cuando grabamos cualquier cosa tiene que tener una iluminación acorde. Puede ser más iluminado, menos iluminado, jugando con las luces. Bueno eso dependiendo del tipo de plano y dependiendo del efecto que le queramos dar pero sí que la iluminación tiene que estar acorde con lo que queremos presentar en imágenes. Robert Rodríguez recomienda que no se use demasiada luz y continúa diciendo que en el mariachi usábamos dos luces, bombillas normales reguladas para luz interior. Otro truquito que utilizo yo es usar las placas de luz de las que hay ofertas continuamente en cualquier almacén de construcción. Siempre nos llega al buzón de casa, típica tienda de bricolaje, que nos dice descargas y tienes determinadas unidades a unos precios de risa. Creo que nunca he gastado para este tipo de iluminaciones más de 25 euros por cada placa. Al gastarme tan poco me permite tener muchas más. Es decir, el mismo capital, si unitariamente cuesta muy poco, puedo comprar muchos más puntos de luz distintos. Siempre compro mínimo de dos en dos para poder hacer juegos e iluminar, por ejemplo, en lateral y frontal o desde adelante y atrás, superior y en 45 grados. Bueno, ya dependiendo del aspecto que quiera dar. Y como digo, siempre compro productos, lo primero que sean de LED, para que pueda ser regulable. Entonces puedo regular mayor o menor intensidad. Si hay alguna oferta interesante en RGB, también suelo usar RGB o combinar RGB con blanco para poder colorear las escenas, a mi interés, e incluso en la propia escena que haya una evolución del color. Por ejemplo, dejamos la cámara fija y podemos ir cambiando la tonalidad del color o, bueno, tampoco necesariamente tiene que estar la cámara fija, sino que en el mismo plano esté la cámara fija o en movimiento y, mientras tanto, modificando la tonalidad del color. Entonces nos permite hacer escenas más cálidas o más frías, más lúgubres, más luminosas y en dos modalidades. O bien lo manejamos a mano, la intensidad y la potencia, o lo automatizamos. También con Arduino podemos automatizar esos juegos de colores y nos permite que no necesitemos a una persona que esté regulando las luces y, además, nos permite también una precisión mayor que si hay alguien dándole una ruleta. Tenemos intensidad de tanto a tanto y hace un degradado o ilumina cada vez más o desvanece progresivamente, pero con una uniformidad en la velocidad. Si alguien no ha trabajado con iluminación en LED, se lo recomiendo totalmente, pero sobre todo lo que recomiendo es aprender a manejar Arduino y Raspberry. Ya hablaré más adelante de estas dos placas porque cambia totalmente la vida de cualquiera del que empieza a utilizar. De repente poder automatizar un montón de procesos, tener el control absoluto de lo que hacen las máquinas y no depender de que el técnico de luces venga o no venga o que el sonido se reciba mejor o peor, sino que una plaquita de 20 euros nos haga ese trabajo, ojo, una plaquita de 20 euros, que la tenemos ya a infinitum. Generalmente hay que ahorrar y siempre digo que hay que ahorrar en las producciones, pero claro, hay aparatos que, como una vez que lo compramos ya lo tenemos para darle todos los usos que queramos, pues aunque nos gastemos 20 euros en una placa, le sacamos mucho rendimiento porque no es solamente para esa producción. Es que una vez que ya lo tenemos forma parte de nuestro activo y por lo tanto podemos utilizarlo muchas más veces. Continúa hablando de la postproducción y otra vez habla aquí de una cosa que se ha quedado obsoleta, como digo, ya hace 20 años ya de eso. En estos 20 años todo ha evolucionado muchísimo y la tecnología más. Sobre todo el hecho de la producción audiovisual a través de internet, pues ha hecho que, como comentaba, esas cámaras de aventura sean por unos precios muy económicos. El software de edición de vídeo también ha mejorado muchísimo, de edición de fotografía, la iluminación también ha cambiado. Entonces esta parte se ha quedado totalmente obsoleta, aunque el fundamento sigue estando vigente. Es obvio que trabajar con cinta de cine ya era ridículo en 1992. Ahora, en 2017, es que es un anacronismo totalmente absurdo. Yo he trabajado mucho, de hecho, he tenido dos moviolas de cine donde llevaban tenimiento para evitar salganonguitos y para restaurar películas viejas y es horroroso. Es cansino. Ya la propia forma de la mesa, ver un mazacote de hierro tan pesado, no incita a trabajar con eso. A mí me suponía un cansancio físico solamente de verlo. Encima, tienes que pasar por un montón de rulillos la cinta de película y ese era un proceso también bastante farragoso. Es decir, antes de ponerte a trabajar realmente, a lo que era, ya, venga, he montado todo esto y veo en la pantalla lo que está dentro de la película, tenías que estar muchísimo rato. Ahora, en cambio, con una cámara que grabe ya directamente en digital, lo pasamos al ordenador y lo vemos en una pantalla de ordenador o en, si podemos trabajar con dos pantallas por dos pantallas en un momento. Entonces, eso ya nos genera una mayor alegría a la hora de montar. Luego, cualquier cambio que hacemos, pues ya estamos previsualizando la modificación, enseguida le damos a renderizar y genera un fichero que ya podemos compartir con compañeros de trabajo, con amigos o con quien sea. Y esa velocidad a la hora de ver los resultados ayuda muchísimo a la motivación personal del individuo. A mí me pasa mucho. Yo tener que ponerme a trabajar con cinta me genera angustia o me generaba, ya no tengo las moviolas, pero era una cosa que era odioso el proceso. Sin embargo, trabajar en digital, eso de estar viéndolo ya inmediatamente, cualquier cosa que haces, ves los resultados, ves cómo va cambiando el etalonaje, puedes compartir esos avances enseguida. Incluso ahora, pues con los móviles, te pasas un fragmento de vídeo, te lo pasas al móvil, el móvil lo mandas por WhatsApp o por la tecnología que sea, se lo mandas a alguien para que vaya viendo los resultados, para que vea la evolución. Eso da una alegría, porque además, enseguida cuando lo mandas a alguien, te va diciendo si le gusta, si no le gusta, te aporta ideas. Eso motiva muchísimo. El mundo evoluciona, la tecnología evoluciona y las máquinas nos hacen más felices. Con esto acabo este capítulo de hoy de Hacemos una webserie y os agradezco el haberme escuchado, sobre todo en estos dos capítulos, que aunque Robert Rodríguez habla de 10 minutos, yo ya me he pasado hecho más del doble, pero quería analizarlo y sobre todo quería darle mi visión aportando estos pequeños truquillos que yo utilizo, porque del mismo modo que a mí me ha servido el aprender los trucos de Robert Rodríguez, igual que los trucos de mucha otra gente, pues seguramente a otras personas también le interesará el aprender aquellos trucos que he ido adquiriendo años tras año de estar trabajando en el sector. Espero que así sea y bueno, me gustaría que si alguien quiere aportar algún truco, alguna idea o incluso si quiere agradecer lo que he aportado yo, lo dejéis aquí abajo en los comentarios para que más gente pueda aprovecharse de vuestro conocimiento. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.